¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y bueno, están aquí los nuevos desafíos de creación de plantillas Ayer no pude subirlo, era día de navidad, además tuvisteis el especial navidad con ese top SBC, como siempre, de los sobres que tanto os mola y demás, si no lo habéis visto sabéis que lo tenéis En el canal, el vídeo que subió ayer, también recordaros que en la página de monedas de la descripción Ya está, madre mía, las monedas tiradísimas y las cuentas con FIVAPOINTS también, correr porque se pueden acabar Tienen número limitado de compras y es tremendo, un 20% de descuento, ya era la página más barata y más rápida Ahora más todavía y si ponéis mi código, un 23% de descuento, es una puta barbaridad Así que si queréis comprar monedas baratísimas, aunque no las queréis usar ahora, si las queréis usar luego Os va a salir mucho más barato comprarlas ahora, así que nada chicos, eso por ahí ya dicho Y nuevos sobres misteriosos, amigos, los sobres misteriosos están aquí, me he reservado en hacerlos Me he reservado en hacerlos, para hacerlo, para grabarlo, para subirlos, para vosotros Y aquí están, paquete misterioso de FUTMAS, que será, muchos me habéis pasado por Twitter lo que os había tocado Y eran sobres de mierda, pero bueno, el equipo que os piden pues también está barato Para algo que regalan pues no nos vamos a quejar, ¿no? El equipo pues la mayoría lo tenía ya, vais a ver ahora El portero sí que lo compré, 300 monedillas, el lateral derecho también otras 300 Luego este lo tenía por aquí por el club Este me costó 350 Torrejón, que lo había comprado para otra cosa, de otro desafío Este me hicieron un sobre, Busman, si no hubiera puesto otro francés El MI 300, el Straub este, este lo tenía por 200 monedas Janelt, el Palazzi este ya lo tenía, no lo necesitaba ningún italiano para ponerlo ahí Botaka, 250 monedas Y Granat este ya lo tenía en el club Y 200 monedas por Hanlan Un equipo que vamos, que sale por nada, o sea, absurdo, absurdo las monedas que vale este equipo Es el Squad Building Challenge más barato que he hecho hasta ahora Ya te llevas esa equipación Y a ver qué nos dan de regalo de paquete misterioso Aquí lo tenemos, paquete misterioso de FUTMAS Nos dejan ahí con el interrogante A ver qué nos dan Hay gente que le ha dado un sobre Otros que le ha dado 4000 monedas, cosas así Yo espero que me rente, no sé Más que nada por la equipación Ya he visto que los paquetes misteriosos que le ha dado a la gente Pues eran bastante malos, así que no me espero mucho, ¿no? Paque misterioso de FUTMAS Vamos a ver lo que es De momento la equipación está guapa La verdad es que sí que me gusta Y vamos a ponérnosla en vez de esta del Wii con B Tengo también ahora para jugar la de México Que me gusta bastante Esta visitante de México, la verdad Blanquecilla y con esos toques ahí De los colores de México Y la verdad es que me gusta bastante Y bueno, vamos allá Vamos a ver la tienda Vamos a ver Ya sabéis que yo cada poco cambio de camisetas De usar esas camisetas Paque misterioso de FUTMAS, amigos Pack de jugador Pack de jugador Vamos allá Canjear el pack Pack de jugador Dos artículos Uno de oro Uno de ellos especial El de oro puede ser brillante o no brillante Vamos a ver si es brillante o qué Vale, es brillante Pero no el de Madre mía, tío Pues sí que teníais razón Sí que teníais razón Es basura El sobre Es puta mierda ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ea, por favor Sobres misteriosos El misterio lo tiene los huevos El Sigurdjonson ese, tío En los huevos de Sigurdjonson Está el misterio, tío Pero ¿qué es esto? Por favor Que sí que no está mal Los jugadores hay gratis Por lo que nos ha costado el equipo, ¿vale? Que tampoco te puedes quejar Porque hay gente que sí Y le ha tocado cosas buenas Pero Por favor Por favor Lo vendían ahí como Súper cosa enorme Fabulosa El sobre de este misterio Sí, la verdad es que bueno No es gran cosa Ya vi bastantes Sobres misteriosos Que me habíais pasado Y bueno, chicos Espero que Que os haya molado, ¿no? Espero que Que os haya gustado Esto de sobres misteriosos Lo haré Y subiré el mismo día Todos estos días Que salga el desafío Más que nada Para que veáis el equipo más barato Por cada Cada desafío Que salga con esos sobres misteriosos Yo la verdad que me creía Que los sobres misteriosos Al menos los iban a regalar Yo me esperaba sobres gratis Que de momento Cuando yo estoy grabando esto No han soltado ningún sobre gratis Y la verdad es que es un poco No sé Un poco tacaño Por parte de ella O sea, dar esta mierda de recompensas En esos desafíos Y que no den sobres gratis Como otros años Sí que nos daban Vale que tampoco Nos podemos quejar De que no regalen cosas, ¿no? Pero no sé Otros años lo hacían Este año no Pues son un poco ratas No sé qué opinaréis vosotros Decídmelo en los comentarios Y nada más chicos Nos vemos en próximos vídeos Y chao Chavales 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 Chavales